Saludos, riders y antagonistas. Como ya sabéis, el próximo 23 de agosto, Riders of the Broken Planet se convierte en Space Lords y el mismo día se lanza la cuarta campaña, el Apocalipsis del Concilio, y el juego pasa a ser 100% free to play. Desde su lanzamiento en septiembre del año pasado, Riders of the Broken Planet ha cambiado hasta convertirse en lo que vosotros, los jugadores, esperáis de él. En este sentido, ahora es el mejor momento para nuestro top 10 de los cambios esenciales que están por llegar. Space Lords nos ofrecerá cuatro campañas. La primera gran aventura en el planeta roto, completa y 100% gratuita. En los 11 meses que han pasado desde septiembre, hemos lanzado una auténtica avalancha de contenido. 17 grandes misiones, 66 armas, 17 personajes jugables, más de 700 cartas de personaje, 22 increíbles skins, más de 80 escenas cinemáticas que muestran una historia épica. Y esto es solo el principio. Un nuevo sistema de progresión en el que los jugadores acceden progresivamente a misiones, personajes, armas y cartas. Un nuevo panel de misiones con varias novedades. Ahora los antagonistas también pueden escoger misión. Habrá misiones con recompensas especiales que van actualizándose cada pocas horas. Y un nuevo modo cine, para ver todas las escenas cinemáticas uno tras otro. Un nuevo sistema de forja de armas para configurar y mejorar todas tus armas. Recompensas individuales directamente proporcionales a vuestro rendimiento en la partida. Nuevos videotutoriales para aprender las mecánicas del juego de forma fácil. Nuevas partidas mentor, donde los jugadores veteranos que guíen a los principiantes recibirán recompensas extra. Un nuevo sistema de pistas contextuales y un nuevo sistema de feedback en tiempo real de juego para que los nuevos jugadores sepan cómo usar sus opciones de medir. Un matchmaking en constante evolución que es cada vez mejor agrupando jugadores y enfrentándoles a antagonistas con MMR compatibles. Crossplay entre consolas y PC para que la comunidad de Space Lost se encuentre siempre unida. Y el compromiso inquebrantable de Mercury Steam por ofrecer Space Lost y todo su universo pasado, presente y futuro de forma totalmente gratuita. Esperamos que os gusten todos los contenidos que están por llegar al juego el próximo 23 de agosto. Y nos vemos, como siempre, en el planeta. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!